La Constitución mexicana de 1917 creó los principios laborales más avanzados de su época y formuló las bases para el reconocimiento de los derechos sociales como pilar importante en la construcción del Estado. Pese a que con los años la política social mexicana se fue orientando hacia la protección de los derechos de los trabajadores, existe aún un rubro que ha sido relegado históricamente. Se trata de las empleadas domésticas, cuya reivindicación en la legislación laboral mexicana es un tema pendiente. En nuestro país existen alrededor de 1.500.000 personas dedicadas a desempeñar trabajos domésticos, de las cuales el 96.6% son mujeres y particularmente jóvenes menores de 33 años de edad, cuyas oportunidades de crecimiento personal y laboral se encuentran limitadas en muchas ocasiones por condiciones salariales nada favorables e incluso jornadas y situaciones inhumanas que deben enfrentar diariamente. Según datos del INEGI, 4 de cada 5 trabajadoras domésticas no tienen acceso a los servicios médicos otorgados por las instituciones de salud y el 15% de los trabajadores domésticos en México no saben leer ni escribir, lo cual evidencia la necesidad de analizar los derechos de este sector de la población económicamente activa en nuestro país. Un claro ejemplo de las desventajas laborales propiciadas por las omisiones de nuestra legislación laboral. Lo encontramos en mujeres y jóvenes indígenas que no hablan español y que abandonan sus comunidades para emplearse como trabajadoras domésticas, lo que es aprovechado por algunos empleadores para explotarlas y abusar de una situación desfavorable. Hace unas semanas, la Organización Internacional para el Trabajo emitió un convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, el cual pretende impulsar en las normas laborales un trato respetuoso, digno e igualitario para todos los empleados domésticos. Este convenio busca regular a favor de los millones de hombres y mujeres que se dedican al trabajo doméstico en el mundo los horarios de las jornadas laborales, periodos de descanso diarios y semanales, vacaciones y contratos, así como garantizar que toda relación laboral se realice en un marco de igualdad, equidad y respeto a los derechos humanos. Aunque este instrumento no ha sido ratificado por el Senado de la República, representa un llamado de atención para mirar hacia este sector que representa buena parte de la fuerza laboral en México y para analizar la legislación laboral a efecto de perfeccionar su contenido y garantizar igualdad sin importar el trabajo que se desempeñe. Finalmente quiero compartirles, en el próximo periodo ordinario de sesiones presentaré ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que tiene por objeto mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas para que puedan seguir estudiando y tengan la posibilidad de brindar a sus familias mejores condiciones de vida, teniendo como punto de vista el reconocimiento de sus derechos laborales, la no discriminación y el acceso a las prestaciones que cualquier otro trabajador tiene derecho. Pásenla muy bien, soy su amiga Carolina Vigiano y les deseo una excelente semana. Gracias por ver el video.